Mal inicio de semana para el IBEX 35 y para el resto de bolsas europeas. La intensificación de la guerra comercial de Estados Unidos ha provocado que las bolsas del viejo continente cierren con importantes caídas. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha cerrado con una caída del 1,8% hasta los 9.617 puntos, su nivel más bajo de toda la sesión. ArcelorMittal, uno de los valores españoles más expuestos a Estados Unidos ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída cercana al 5%. Le ha seguido IAG que se ha dejado un 4,5%. En el lado de las caídas, especial atención a los bancos ya que todos han cerrado con importantes caídas. En el caso de Banco Santander se ha dejado casi un 3% y en el de BBVA casi un 2% lastrado por la nueva victoria de Erdogan en Turquía. En clave más empresarial, ferrovial también ha esperado en rojo con una caída del 2% a la aprobación por parte del Parlamento británico de la ampliación del aeropuerto de Heathrow. Por su parte, día ha tocado mínimos anuales y el mercado espera con miedo a la presentación del nuevo plan estratégico de gas natural que será esta semana. Finalmente, Ciautomotiv ya acumula una caída del 15% desde que entró la semana pasada en el IBEX 35. Solo dos valores en positivo este lunes en el selectivo, por un lado Celnex y por otro Red Eléctrica. Por su parte, Wall Street cotiza con importantes caídas que en el caso del Nasdaq son superiores al 2% ya que está presionado por las fuertes caídas que están registrando los valores tecnológicos. El petróleo cae en el gaso del Brent más de un 1% después de que la OPEP el viernes decidiese aumentar la producción en un millón de barriles diarios. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.